Este gran homenaje a Chorunga en su noveno aniversario. Y salud con ese rico vino. Queridos amigos, sírvame una copa. Quiero emborracharme de angustia y de pena. Queridos amigos, sírvame una copa. Quiero emborracharme de angustia y de pena. El remordimiento que llevo en la vida. Es porque la quise con todita el alma. El remordimiento que llevo en la vida. Es porque la quise con todita el alma. Amar es la vida, amar fue el trabajo. Pero lo más amargo es vivir solito. Amar es la vida, amar fue el trabajo. Pero lo más amargo es vivir solito. Por eso me encuentro borracho y de pena. Cuanto más borracho, más y más me acuerdo. Por eso me encuentro borracho, más y más me acuerdo. Por eso me encuentro borracho. Amar es la vida, amar es la vida. Por eso me encuentro borracho, más y más me acuerdo. Por eso me encuentro borracho. Ay borracho, borracho me dice por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dice por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dice por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me dice por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Ay borracho, borracho me llama por mi mala suerte Gracias por ver el video.